Mi novia es celosa Se enoja por cualquier cosa Cuando vamos a algún baile Se pone rete furiosa y dice Que espérame, espérame tantito Que voy al baño Que me tardo un poquito Ya me hizo daño Si me encuentro a Rosita Que está enojadita Si me encuentro a Teresa Que qué le interesa Si me encuentro a un amigo Que ya no tome vino Y si me encuentro a mi exnovia Que tanto le ves 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 Más caldito mamá Y arriba las tóxicas compa Estos son Los hijos del maíz Mi novia es celosa Mi novia es celosa Se enoja por cualquier cosa Cuando vamos a algún baile Se pone rete furiosa Y dice Que espérame, espérame tantito Que voy al baño Que me tardo un poquito Ya me hizo daño Si me encuentro a Rosita Que está enojadita Si me encuentro a Teresa Que qué le interesa Si me encuentro a un amigo Que ya no tome vino Y si me encuentro a mi exnovia Que tanto le ves 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 ¿Qué tanto le ves?